Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estéis viendo o escuchando. Mirad, hoy vamos a hablar de otra forma de generar ingresos con el marketing de afiliados con la plataforma Givisoo. Givisoo es una plataforma para hacer marketing de afiliados que no solamente contiene productos digitales tipo Clickbank, sino que además tiene otro tipo de productos más tipo software y está ampliamente especializada en la gente que nos dedicamos a crecer nuestros negocios por internet. No tiene que ser afiliado, puede ser cualquier tipo de negocio porque puedes encontrar por ejemplo aquí softwares para hacer vídeo, software para hacer landing pages, puedes hacer un montón de cosas, no solamente productos digitales, pero está muy orientado al nicho de ganar dinero por internet. Yo lo hago, yo tengo y he tenido muy buenas ganancias trabajando con Givisoo, es posible. Lo que te voy a enseñar hoy es cómo trabajar las ofertas de Givisoo, cómo promoverlas paso a paso sin necesidad de pagar por publicidad. Te voy a dar cuatro formas en que puedes hacerlo completamente gratis y empezar a generar ingresos cuanto antes. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a entrar a Givisoo. Givisoo es una plataforma, como te lo he dicho antes. Mirad, esta es mi cuenta, lo ves, yo estoy por aquí, Beatriz Romero, que soy yo. Estos son el dinero que me tienen pendiente para el día de hoy, que es 20 de junio del 2020. Y estos son algunos de los productos que yo he vendido. He vendido 256 productos, he tenido tantos clics, bla, 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 bla. Aquí están los dineros que he ido ganando. 4.000, 2.000, 2.200, en fin. Ahí hay todos los dineros que yo he ido ganando a lo largo del tiempo. Hay productos que he entrado a mirar, por ejemplo este, Bitigipro, pero no lo he promocionado. Este está en 0.00, no lo he promocionado, porque yo a veces entro simplemente para ver cómo van los productos y cómo puedo yo o sacar similares o comprar desarrollador para vendérselo a mi gente. Pero bueno, para que veas que se puede hacer dinero con Givisoo. ¿Vale? Y lo primero que tienes que hacer es ir al Marketplace. Bueno, no, lo primero es darte de alta, pero darte de alta es muy fácil. No te van a pedir entrevista, no te van a pedir pruebas de ganancias, no te van a pedir nada. Entras a Givisoo, rellenas el formulario y ya estás dentro. Te vas a ir a Afiliados y vas a dar clic en Find Products. Le vamos a dar clic en Find Products y te va a aparecer un listado de los productos que tú puedes promocionar como afiliado con Givisoo. Mira, esta es la interfase, súper intuitiva, súper bonita. Aquí te pone cuándo se lanzó el producto, launch date, cuánto se vendió de este producto, el porcentaje de conversiones, el earning per click, el precio en promedio y el refund. Esto es importante para que tú lo sepas. Todos son de riqueza probal o casi todos son de riqueza probal. Además, tienes estos simbolitos que son súper interesantes. Aquí dice que este es un premium seller. Este vendedor es de los premium. Pagan muy bien, pagan muy a tiempo. Las comisiones son bastante buenas. Aquí ves donde dice com, son las comisiones. Esto es lo que te pagan, 50% de comisión, 50% de comisión, 50% de comisión. La inmensa mayoría son el 50%. Este, mira, te da el 100% de comisiones. Si tú vendes un producto de estos, te quedas con todo. Este te da 25, 50, 50, 100, 50. Básicamente, el 50% de comisión es lo que te van a pagar todos estos vendedores. Vamos a mirar todos estos productos. Mira, está, que es premium seller. Este producto ha sido un producto del día. Está rankeado entre los 10 mejores vendedores. Y esto es muy importante que tú lo veas. El funnel. Productos en el funnel. Si tú te fijas, este producto específicamente es Video Maker FX. Que, por cierto, yo lo tengo en mi lista privada a un mucho mejor precio que esto. Porque yo compré el reseller. Pero aquí, el vendedor lo tiene a... El precio promedio es de 49.79. En el FE, en la versión frontal. Luego viene el pack de Thames. Que es 37 dólares. Vienen el ProThames más un add-on. Que son 20 dólares. Y por último, está Training in Thames. Que cuesta 30 dólares. En total, un montón de pasta. 3, 5, 5, 100, 100 y tanto. Dólares. La ganancia por EPC es de 1.40. 1.46. 1.30. Saltísima. Más de un dólar por cada dólar. Invertido. Está bastante, bastante bien. Si te fijas en el refund. Es muy bajito. Es decir, la gente está contenta con el producto. Y a estar contenta con el producto. Pues mira, tú no tienes ningún problema. Se lanzó en el 2014. Y sigue vigente. Se sigue vendiendo actualmente. Porque es muy intuitivo. Y es muy fácil. Es increíblemente sencillo de gestionar. Y la gente lo siguió comprando. Este producto es muy buen producto para promover. Pues ahí lo tienes. ¿Ves? ¿Qué más tienes que mirar? Pues aquí te ponen el funnel de nuevo. Aquí están desde el 2014. Y están ordenados por ventas. Vamos a ponernos Launch Date. Y vamos a poner a fecha de más nuevo a más antiguo. ¿Qué vas a buscar tú cuando vayas a promover un producto? Pues muy sencillo. Mira, aquí está Copyright Rouprint. Primero vas a pensar en algo que sea sencillo de promover para ti. Copywriters es un poco complicado. Porque está muy, muy especializado. Este está bien. Siempre sin Telemarketing, Autoresponder y Malsweeps. Con derechos de reventa. Es decir, este producto que se ha lanzado ayer, día 19. Tiene menos de 10 ventas todavía. No tiene ningún refund. No tiene ningún dato. Tienes que pedir aprobación. Y son emails. 100 emails para marketing de internet. Luego viene WordPress. WordPress es fácil. WordPress suele vender casi todo lo de WordPress. Porque WordPress es una plataforma súper mundial. Y es muy sencillo de gestionar. Este hace landing page para ellas. Este es nuevo. Traffic Generation. Easy List Building. Hijack Page Takeover Plugin. También este es otro para WordPress. Email Marketing. La guía definitiva de los resellers. Como ves, hay un montón de cosas. ¿Qué miro yo? Que tengan funnel. Que tengan un embudo. Este tiene el YouTube Traffic. Traffic Hybrid. Traffic Generation. Traffic Treasure. Black Hat SEO. Y Traffic Exposure. No tienen ningún refund. Si te fijas en el precio promedio. El primero está en ceros. Es decir, probablemente lo regalan. Y ahí tú no ganarías nada. Te dan el 70% de cero. Sigue siendo el 70%. De los demás te dan el 70%. Este está bien. Se podría probar. Zero Investment. SEO. How to make 200 al día. Online Marketing. One on one. Como ves, estos están súper, súper nuevos. Se acaban de lanzar el día de hoy. O ayer, como muy tarde. Vamos a ver alguno que ya tenga ventas. Progressive Web App. Este está muy bien. Mira. Va bastante, bastante bien. Pero paga muy poquito. 2.92. 300 dólares. InstaViral. La gente le gusta mucho cosas de redes sociales. Pero no tiene embudo de ventas. Así que este yo no lo promuevo. Porque me interesa que tenga un embudo. Para que yo no solo me quede con las ganancias del FE. Sino de más. Hay muchísimos. Ves, este tiene embudito. Es un vendedor premiado. Está muy bien valorado. Vamos a ir a alguno que sea un poco más antiguo. Que tenga más ventas. Ves aquí 10, 10, 10, 10. Este ya tiene datos. Tienes que buscar a uno que ya tenga ventas. Que alguien más ya se haya arriesgado. Que no seas tú el primero. Porque este tipo de mercado. No importa tú ser el primero. Sino vender cosas que ya estén probadas. Por ejemplo este. My Traffic Jacker 2. Tiene más de mil ventas ya. En el embudo más de 2.500. Se lanzó hace muy poquito. El 14. Está muy bien el earnings per click. El grado de Refound. Es dentro de lo aceptable. Está bastante bien. Este podría ser My Jacket Traffic. Lo voy a poner en una ventana nueva. Está ya nueva. Y voy a buscar algún otro que también tenga datos. Y que sea bueno para promover. Octopus. Revolución 4.8. Más de 500 ventas. Más de 1.500 en el funnel. Nada de Refounds. Este está súper bien. Vamos a ver de qué trata este producto. Vamos a empezar con esos dos simplemente. ¿Cómo vas a promoverlo? Pues necesitas tu enlace de afiliado. Nos vamos a ir a esta. Y aquí tú vas a pedir el permiso. ¿Cómo lo pides? Pues es muy fácil. Le vas a poner en inglés. ¿Por qué esta gente solo habla en inglés? I like to promote your amazing product on my MMO. Make marketing online community. Thanks for your attention. Ya está. Sin más. Le damos que ya hemos leído las instrucciones del vendedor de aquí abajo. A quien dice que no hay nada más. Y le decimos que no soy un robot. Pedimos aprobación. Request approval. Ya me la darán o no me la darán. Lo normal es que te la den enseguida. ¿Ves? Está pendiente de aprobación. Bla, bla, bla. Vamos a ver qué tiene. Está a 64, 78 el precio. 50% de comisión. Hay un affiliate contest. Le voy a dar en una ventana. Y dice que son 10 productos. Son todos estos. Traffic Jacker 2 Pro. El 2 con Sindelab. El Traffic Little. El Pro Trial. El Tracker 2 Lite. Pro Elite Monthly. Academic. Trifecta. Un montón. Todo eso la gente va comprando. Y se van acumulando tus ganancias. O sea que al final ganas bastantes ganancias. No puedes sostenerlo. Así que mirarlas ahí. Vienen los bonuses. Si quieres poner bonuses. Y viene el profile del vendedor. Vamos a ir a una que ya tenga yo aprobada. Para que no tengamos que ver el proceso de aprobación. Así que voy a Affiliates. Aprove products. Y voy a poner uno simplemente para que veas. Dónde sacar tu. Por ejemplo. Video Dashboard. Comercial Unlimits. Ves que tiene 7000 ventas. 16500 ventas. Aunque el grado de refund es un poco alto. 820, 870. Bueno pues ahí está. Luego viene Centitan. Que también lo promoví. Pero a mí luego particularmente no me gustó el producto. Así que dejé de promoverlo. Vamos a trabajar con este. Y cuando ya te han aprobado. Tienes estas dos cosas. Get Links. O Add Extras. Le vamos a dar en Get Links. Y este enlace es el que tú vas a promover. Lo copias. En mi caso. En mi caso. Dice que las comisiones del 50% son instantáneas. Si tú eres nuevo dentro del Marketplace. No dirá instantáneo. Dirá delay. ¿Cuánto de delay? Lo que el vendedor diga. 30 días. 60 días. 90 días. Lo que el vendedor diga. Y tú tienes que esperar. En mi caso. Mi aprobación es instantánea. Porque como ya has visto. Tengo un historial de ventas. Entonces la gente se fía de mí. Que voy a hacer bien el trabajo. Y me van a pagar al instante. Bueno lo copias. Y ese es el enlace que vas a promover. Lo voy a poner yo en un blog de notas. ¿Veis? Ahí lo vamos a tener. ¿Vale? Lo voy a hacer a un lado para seguir trabajando. Y ya lo tengo. ¿Qué tienes que tener atención? Si tú quieres promover el video dashboard commercial unlimited. Y luego quieres promover todo el embudo. Porque aquí tienen un embudo. Tienes que solicitar el link de todo el embudo. Si no. Solo te van a pagar por el enlace que tú promuevas. No siempre. ¿Ves? Aquí está el video dashboard deluxe. Tendría que coger el link del video dashboard deluxe. Porque si te fijas. Lo he copiado. Es otro. Este es 35. Y este es 39. ¿Ves? Este es el producto. Esta soy yo. Este es mi número de afiliado. ¿Ves? 2, 2, 2, 1, 6, 3. 2, 2, 2, 2, 1, 6, 3. Y este es el del producto. 35, 39. Yo suelo enviarlos al FE. Y a partir de ahí ya se queda mi galletita. Y todo lo que compren posterior. Pues ya queda con mi enlace de afiliado. ¿Ves? Ahí está. Pero si tú vas a ir a promover el deluxe. Tienes que ir a por este enlace. El porcentaje de reforma es muy alto. Pero bueno. Está bien. Está su Sik. Que también lo promoví. En fin. Así es como tú pides el enlace de afiliado. Luego tienes otra página de apoyo. Que se llama Munch A. Y en Munch A. No te preocupes. Aquí abajo te voy a poner todos los enlaces. Para que tú puedas entrar. Y en Munch A también tienes los big launch. Es decir, los grandes lanzamientos. Y todos los lanzamientos. Si te vas a... Fíjate que hay más plataformas. Yibisu. Yibisu. Warrior Plus. Clickbank. Había otras por ahí. Igual aparecen más delante. Hay más plataformas que estas tres. Y aquí aparecerán. Aquí las ponen. Y nos pone a partir del día de hoy. Los lanzamientos y a partir del día de hoy. ¿Yo qué te sugiero? Que empieces a promover un lanzamiento una semana antes de que sea el lanzamiento de verdad. Es decir, si yo hubiera querido promover el Mario Run at All VR Agency 360. Yo tenía que empezar a promover siete días antes. A ver, a promover. A preparar la landing. A preparar los bonus. A preparar todo una semana antes. Para que el día de lanzamiento o un día antes yo ya tenga todo preparado. Y sea de las primeras en hacerlo. A veces viene el Sosibot. Este es de Warrior Plus. Por lo tanto, yo voy a buscar a partir del día 26 de junio. Por ejemplo. Está este que es Retainio. No sé lo que sea. Viene el INAPIER que va a sacar Sosibot. Vamos a dar clic a Sosibot. Y aquí viene el INAPIER, Sosibot. Viene el FE, otro uno, otro dos, otro tres. Aquí te da toda la información que tú necesitas para ver si te conviene o no hacer este lanzamiento. Fíjate que aquí viene la página de afiliado, Jibi. Y en Jibisu también la tienes. Le voy a dar clic a View Dashboard. Me va a llevar a esta paginita. Que yo ya estoy aprobada. ¿Ves? Y aquí dice todos los detalles en esta página. Entonces me voy a ir a esta página. La voy a copiar. Bueno, me voy a ir directamente. Y aquí viene toda la información que yo como afiliada necesito. Está el GibiDoc, el Updates, los Ships, gráficas y los links. ¿Ves? Bien, ahí es pasado así que no nos va a servir en exceso. Pero para que veas que está absolutamente todo. Todo lo que tú puedas necesitar está aquí. Te explican el producto exactamente lo que es a detalle. Tú tienes en primicia los demos. Viene por qué debes promocionar el producto. Lo que han hecho estos vendedores para que veas que no son unos novatos. Entonces ahí está todo lo que han hecho. El embudo. Te viene todo el embudo completo. Fíjate que aquí viene leads. Porque muchas veces los vendedores hacen concursos. Si todavía no está lanzado el producto, pero ellos ya están empezando a coger los leads, es decir, correos electrónicos. Ellos te pagan 50 centavos por cada correo. 50 centavos. ¿Ves? Aquí está. Si tú les envías 100, te ganas 50 dólares. Si envías 300, 150. Compren o no. No, tú ahí ya no te importa. Aquí dice 50 por cada lead enviado. Mínimo 30 leads para que te puedan pagar. Y eso es todo. Y luego vienen más cosas. Esto es para el previo lanzamiento. Es pre-launch para que ellos también tengan a quien vender. Y luego viene el lanzamiento en sí mismo. Y siempre hay concursos. Viene la fase 1. Las primeras 48 horas. El que más venda. Se gana 3 mil dólares adicionales a las ventas que hizo. El segundo lugar mil. El tercer lugar quinientos. Es individual. Es decir, no se vale con equipos. En fin, tendrían un montón de cosas. El embudo perfectamente explicado. En fin, más cositas. Puedes ponerte en contacto con ellos. Yo siempre me pongo en contacto con los vendedores. Y les pido un acceso de revisión. Habitualmente me lo dan. Lo normal es que te los den. Luego viene el GbDoc. Que es una de las cosas más importantes. Y mira. Aquí viene toda la información también. Ves, viene el enlace al FE. Al upgrade 1, 2, 3, 4. Las fechas de lanzamiento. Viene todo súper, súper bien explicado. El D. El soporte. Las herramientas para el afiliado. Ves, los sweeps. Es decir, los correos. Mira. Free copy. Te dan una copia de revisión. Vienen un montón de cosas. Los gráficos que puedes usar. Un montón de cosas. Habitualmente, te tienen bonuses también. Para que tú los entregues. Voy a ver si los tiene. En este caso no los hay. Pero lo normal es que lo pongan. Aquí está el contest. Para ver quién se llevó el dinero extra. El caso. Tú tienes todo lo necesario. Para promover un producto exitosamente. ¿Cómo vamos a promoverlo? Ya lo elegimos. Ya estamos súper contentos. ¿Qué vamos a hacer? Yo te había dicho al principio. Que te iba a dar cuatro formas de hacerlo con tráfico gratuito. Las cuatro formas. Se resumen en una palabra. Revies. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno. Fíjate que reviews. Me voy a ir a Google Trends. Y a la gente le gustan las revies. Me voy a Google Trends. Voy a investigar los productos que he seleccionado. He dicho My Traffic Jacker. My Traffic Jacker de Joshua Zamora. Vamos a investigar qué tal está este producto. My Traffic Tracker. 2.0. Pero con esto es suficiente. Y me voy a ir aquí. Aquí simplemente voy a buscar revies. Revies. Y fíjate que el término de busca. Review. Mira. Mira qué potencial de búsqueda. Tremendo. A la gente nos encantan las reviews. Voy a poner los últimos siete días. Y le voy a poner en todo el mundo. Mira. Uff. Es súper genial cómo la gente busca revies. Nos gustan las revies. No podemos evitarlo. Queremos saber lo que a otros les ha pasado comprando un producto que nosotros queremos comprar. Entonces, por eso usar revies. Y vamos a investigar nuestro producto específicamente. Entonces, en Google voy a poner el término My Traffic Jacker. Está la 2. Ya hay búsquedas. Ya hay búsquedas. Voy a dar un Enter. Y me dice que hay 40.000 búsquedas en los últimos segundos. Mira. La gente lo está vendiendo. Anuncio. 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 La gente lo está haciendo. My Traffic Jacker. Esta es la página de ventas. La voy a abrir por ahí. Esto. Ojo. Ojo con esto. Ojo con esto. Otomrbookmarks.com. Otomrbookmarks.com. Atentos. Medium. Medium. Team Big Review. YouTube. Los 4 métodos para conseguir tráfico gratuito para un producto de Jibisu son Medium. Medium. Importantísimo. Tienes que abrirte una cuenta en Medium y hacer un revie. Este de Team Big Review es un dominio propio. Tú te vas a hacer un dominio propio. ¿Dónde? En Google Sites. Google Sites es el segundo sitio para coger tráfico gratuito. YouTube. Tercera plataforma para hacer tráfico gratuito para los productos de Jibisu. ¿Cómo? Bueno, ya vimos que sí que se está vendiendo. Que la gente no solamente lo está promocionando gratis, sino que además está poniendo anuncios. Y dice softwareemprendedor.com. Este está en español. My Traffic Jacker. ¿Ves? My Traffic Jacker te permite obtener dominios expirados en YouTube, Quora y mucho más. In this My Traffic Jacker 2.0 Review, you'll get all the details, including how to work, bla, 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 bla. En español está el primero. Para que veas. Le voy a dar, abrir un enlace. Ya lo siento, va a perder unos centavillos ahí. En inglés. Este es Today Marketings. Está en inglés. My Traffic Jacker. Vamos a ir a My Traffic Jacker. Esta es la entrada. No vamos a entrar, pero ahí estaba el login. Software emprendedor. Y aquí pone My Traffic Jacker 2.0. ¿Dinero con dominios expirados? Fíjate qué bonita revie que la hizo el 18 de junio, hace dos días, hoy es 20. Ver precios especiales y recibir bonos. Cuarta forma, bonos. Tú tienes que poner bonos. Haces una revie, como lo está haciendo él. Aprende a hacer Black Hat SEO y usar dominios expirados con My Traffic Jacker 2.0. Y aquí lo tienes. Enlace de afiliado. Enlace de afiliado. Enlace de afiliado. Enlace de afiliado. Enlace de afiliado, de afiliado, de afiliado, de afiliado. Todo, si te fijas en la parte de abajo, aparece el enlace al Yibisu. Luego vienen los bonos. Y está en español. El software está en inglés, pero está en español. Vamos a dar clic a ver precios especiales. Este es un dominio propio, pero tú lo puedes hacer con Medium o con Google Sites. Si no tienes contenido, no te preocupes porque puedes tomar de base este que acabamos de ver ahora mismo. A ver, este es un ejemplo. No le vayas a piratear al pobre hombre su review que la hizo tan bonita. ¿Vale? Me voy otra vez a Google Search. Esto está en inglés. En Medium, que es muy, muy, muy común. Muchos marketers anglos van a Medium a buscar las revies. Porque es un sitio muy confiable. Y luego, un montón van a YouTube. ¿Vale? Este es el que habíamos visto antes. Esta es la página de ventas del producto. ¿Ves? Ahí está. Tienes un descuento. Normalmente 97. Y ahora te la van a ofrecer súper barata. Súper, súper baratita. A ver, te la voy a mostrar. La página es bonita. Está, mira, viene Quora, BBC. Muy bonito. Vamos a ver lo que nos va a costar este maravilloso software. Porque es un software. No es un curso. Es algo que tú vas a buscar. ¿Ves? Aquí está con la interfaz. Es para vender dominios. Para buscar dominios expirados y venderlos. Una recapitulación. Ahí está. A 62 dólares la versión lit y la versión pro a 64 dólares. Como ves, no hay diferencia. Y como hay diferencia apenas, la gente comprará la versión más cara. Que es la idea, ¿no? Que cojan la versión más cara. Cuando acaben de comprar 5, va a subir. ¿Cuánto subirá? Pues a lo mejor un dólar, dos dólares. Y ya no será 64, sino a 65, 67 o 69. Esto es real, ¿eh? Yibisu lo hace real. No es un false scarcity. No es falso. Es de verdad. Yo lo he hecho. Vosotros sabéis que yo he lanzado mis propios cursos en Yibisu. Y esto lo podemos nosotros poner en Yibisu. Que cada 10 ventas suba a X. O cada 20 suba a X. O cada venta. Este lo ha puesto cada 10, por lo que veo. Y cada 10 ventas le va a subir 1, 2 dólares o 5 dólares lo que él haya puesto. ¿Vale? Revies. Revies, mis amigos. Es así como lo vais a hacer. Por ejemplo, yo he promovido muchos productos. Este es mi sitio, betyromerito.com. Y este es lo que yo hice de FanAutomater. FanAutomater salió hace muchas veces. Este es enero del 2019. Y yo hice mi revie. Este es mi reseña acerca de FanAutomater. Un plugin para WordPress, bla, 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 dale un vistazo. Hice mi propio vídeo en YouTube haciendo la revie. Lo instalé, lo vi y vi cómo funcionaba. Y lo conté. Lo conté en mi vídeo de YouTube. Y luego lo puse en mi blog personal de WordPress. Este es un WordPress bonito. Pero es un WordPress. Y así es. Mira, aquí está el acceso. Ya no sirve porque está... Ya este producto ya no está a la venta. Pero así es como se hace. Ahí lo tenemos. No tengas miedo de hacer revies. Si jamás has hecho una, mírate lo que hay del producto. En este caso ves que el producto es nuevecito. Y hay un montón. Tú te metes a este revie, por ejemplo, en vídeo. O a esta o a esta o la que tú quieras. Ves lo que ellos están haciendo. Y tú haces algo parecido. No hace falta que compres el producto. Aunque lo ideal es que lo compres. No hace falta. Puedes ver a Joshua en la página de afiliados. Y verás que puedes contactarlo. Y es altísimamente probable que él te dé un acceso para revie. Si te da un acceso, bueno, pues ya tienes el producto por dentro. Puedes hacer tu revie desde dentro. ¿Ves? Y así es como tú puedes promoverlo gratis en esos cuatro sitios. Google Sites, YouTube, Medium y tu propio sitio. Tu propio sitio puede ser WordPress, puede ser Blogger, puede ser Wix. Puede ser cualquiera. Pero tiene que ser una revie. Y tiene que tener la palabra revie en su título. Revie, este como está en español. Y en español nadie está haciendo nada. Esa es una buena oportunidad. Pues esta persona se lleva todo. Se lleva todo en español porque no hay nadie. Si tú eres suficientemente listo y te vas ya sea a Givisoo. Este por ejemplo, Octopus Revolution 4X. No sé de qué va. Este en la Filet Contest hay un montón. Pero podría ser un buen producto para promover. Si no te vas a MunchEye, que ya te lo hemos puesto antes. Y en MunchEye, por ejemplo, Suasibot se lanza el 30 y está muy bien. Vamos a ver el Givisoo. Mira, promueve una herramienta que construye Facebook e Instagram followers, tráfico y ventas en piloto automático. Esto a la gente nos gusta. A la gente nos gusta mucho este tipo de software, ese piloto automático. Así que está muy bien. Nina Pierre tiene un muy buen nombre dentro de la comunidad de marketing online. Y se pueden promover ese tipo de productos. ¿Ves? Aquí te lo explica lo que es. Bla, bla, bla. ¿Cómo funciona? El embudo de ventas. Cuesta 37. Te lleva 50% de comisiones. Fíjate el Oto. 50% de comisión de 97 dólares. Luego este otro. Si te compran este y este, está bastante bien. Estos ya son mensuales y la gente le tira un poco para atrás y ir a los mensuales. Pero bueno, está bien. Luego viene este otro. Para comprar los Otos, la gente tiene que comprar el FE. Y el orden es. Compran todos, todos absolutamente tienen que comprar el Frontend. Todos. Luego les van a presentar todas estas ofertas. Y la gente puede comprar esta, o esta, o esta, o esta, o todas. Tú puedes ganar de... A partir de aquí, que tú ya ganaste, puedes empezar a ganar de todo lo demás. Este es el FE1 y este es el FE2. Este es la licencia personal y la licencia comercial. La gente siempre compramos la comercial. La personal no nos hace mucha ilusión, pero la comercial sí. Aquí viene la oferta principal, personal y comercial. Los Otos, los Upgrades, el 2 y el 3. Los Feed Files, es decir, los E-mails, ¿ves? Vienen 100% Being Friendly, bla, bla, bla. El Coming Zone. Bueno, estas todavía no están porque es muy pronto. Y viene el Contest. Viene la competencia. Esa que viene que empieza el 30 de junio a las 11 de la mañana, horario de Nueva York. Y termina el 3 de julio a medianoche, PST, Pacific Standard Time. A esta fecha termina. El primer premio son $1.250, luego $500, $250, $100 y $50. Se abre el Contest del día 2 y hay $1.200 en premios, $500. No hay ventas mínimas. ¿Qué significa que no hay ventas mínimas? Que el que más venda es el que gana. Si tú haces $1.000 y nadie más hace $1.000, tú eres el que hace más. Además de lo que ganes en comisiones, te llevas $1.250 adicionales. Si eres el segundo lugar y resulta que el segundo lugar hizo $500, pues te llevas otros $500. Si hay esa diferencia. Y así, eso es decir que no haya mínimos. Eso de The We Reciprocate es si nosotros, es decir, si tú lanzas con ellos y luego tú quieres lanzar un producto, les puedes pedir ayuda también. Eso es la reciprocidad. Pero aquí están más productos que ellos han lanzado. En los lugares que han quedado. Faltan 10 días a fecha de que estoy grabando el video para el lanzamiento. Luego viene Neil. Este que lo puedes contactar en Skype. A estos también los puedes contactar en Skype. Este es el Manager GV, el que se encarga de atender a todos los afiliados. Puedes contactarlo por Skype o por Facebook y pedirle que te dé un acceso para Revies. Vienen los términos y condiciones. En fin, está muy bien. Pero la clave aquí para que tú tengas montonazo de tráfico es Revies. Tú vas a hacer las revisiones de los productos y las vas a poner en Google Sites, en YouTube, en Medium y en tu propio sitio si lo puedes tener. Vamos a ir a Medium. Medium. Medium es esta. Es Medium. Tiene montonazo de tráfico. Lo voy a abrir y me voy a ir a Google Trends. Le voy a poner medium.com. Ahora sí, mira. A la gente nos gusta estar en Medium. Revisamos Medium. Medium nos va a Medium. Este es Medium. Es un agregador de noticias. Tú te puedes hacer tu cuenta. Yo ya la tengo. Ya tengo mi cuenta hecha. Y yo puedo poner nueva historia. Y en nueva historia, yo aquí subo mi Revies. Por ejemplo, el título va a ser... Vamos a suponer que voy a hacer Sosibot. Sosibot. Review. Revie. En español. Y lo voy a poner aquí. Y empiezas a trabajar. Sosibot. Es un software que te ayuda a tener... Voy a hacer algo. Un montonazo de seguidores en Insta y en... No me acuerdo en qué. Pero a ver, vamos a ver en qué era. En Insta. En Insta y en otras redes sociales. Conviértete en un... Vamos a poner... Influencer. De los buenos. Sin sudar. Para ganar... Seguidores. ¿Cómo funciona? Y ya empiezo a trabajar. Y lo guardo. Es muy sencillo. Entonces, yo tengo aquí dos palabras claves. Sosibot. Que es el producto en sí mismo. Y Revie. Y además, tengo una tercera palabra clave. En español. Y ya empiezo a trabajarlo. Luego le das a publicar. O lo que sea. Yo en mi caso no lo voy a publicar. Porque pues no tiene caso. Pero vamos, se puede. Tú te vas a Medium. Lo haces. Y se acabó. Lo voy a poner. Y es así como puedes promover exitosamente productos de afiliado de Jibisu sin pagar absolutamente nada. Recuerda las claves para obtener tráfico gratis. Usa la palabra Revie. Revisión. Empezar a trabajar una semana antes del lanzamiento. Otro clave que te doy de super afiliado es contactar a los dueños del producto y pedirles acceso para revisión. Obviamente lo pedías en inglés. Pero bueno, está Google Translator. Que para eso está. Para ayudarnos. Entonces tú lo que vas a hacer es una Revie de verdad sin comprar el producto. Pero tienes que tener el acceso al producto para que veas cómo es por dentro. Bueno amigos. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Que os sea súper útil. Porque esta plataforma la verdad a mí me ha funcionado bastante bien. Ya pudiste ver mis números de una de las cuentas que tengo. Está muy sencillo de hacer. No tienes que gastar dinero. Pero lo único que tienes que hacer es invertir un poquito de tu tiempo. Que para eso eres marketer. Así que eso no te va a doler. Invierte tiempo. Trabaja en las cuatro plataformas que te he dicho. Y vas a ver cómo muy pronto empiezas a ver ingresos dentro de tu cuenta bancaria. Bueno marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Ponlo en práctica. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides invitar a tus amigos a suscribirse a mi canal. Y no olvides que también estoy en Library. Para que me veas ahí también si no te apetece estar con YouTube. Un abrazo marketer. Recuerda que pase lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!